Julio César Un personaje de la historia romana a la cual yo creo que todos la conocemos, al menos la hemos escuchado Tenemos una imagen de él, el típico pulgar abajo, que algunos dicen que es el pulgar para arriba realmente Que hay un error histórico, bueno como varias cosas, como cuando decían también que Vincent tenía puro cero en el colegio Y después resulta que las caras eran al revés, uno nunca va a saber ahí, siempre va a estar la sentidumbre Pero este personaje Julio César, en base a su historia se han producido películas, libros, cuentos Así que vengo a hablar hoy de este emperador romano, don Julio César, quien prácticamente rompió el modelo republicano en Roma ¿Cómo estás Franco? ¿Cómo estamos? Acá estamos por Randal, bien bien, comenzando la segunda parte ya, animado y con ganas de escuchar acerca de Julio César No sé mucho, sé poquitos, lo he escuchado siempre, siempre me parece ahí dando vueltas por el jardín Claro, pero no, nada, nada muy, muy, muy denso Caio tampoco sabía mucho, así de aquí, como siempre decía, aquí nadie sabe No solo nos quedamos investigando una semana y ahí conversamos de las cosas Y en lo entretenido creo que es como la gracia del programa, por eso el nombre que tiene, o es como no Somos locos garca hablando a la gente de arcana No, mentira, este es el mejor público del mundo Sí, un cariño y salud No son bromasillo cacho que ya hasta la altura de encachar, que soy más payaso que la cresta Pero ya mira, hoy vengo a hablar de Julio César Dale, dale Julio César, el emperador romano que todos hemos escuchado Él nació el año 100 a.C. y murió el año 44 a.C. Él era originario de Roma, Italia Bueno, su vida y obra ocurrieron en uno de los periodos más dramáticos de Roma El último siglo antes de Cristo ¿Y por qué es tan dramático? Porque en este último siglo de antes de Cristo Deja de existir la estructura política que llamaban república Era una estructura no democrática, sino que oligárquica ¿Qué significa oligárquica? De que está compuesta y administrada 100% por la gente más millonaria Pero más directo, o sea, igual no me suena tan distinto ahora Pero claramente las medidas deberían haber sido mucho más extremas Pues se entiende el cambio Entonces, claro, las clases más privilegiadas solían dominar este gobierno entero Este gobierno estaba en manos del Senado Que por lo común solían ser personas muy millonarias Solo la clase senatorial podría llegar a estos cargos También se le llamaban los patricios Bueno, estas personas desde hace siglos venían conduciendo la política romana Decidían lo más importante a través de una asamblea Porque, claro, el tema de una asamblea evidentemente funciona más Cuando tienes un pueblo, una ciudad No es como llevarla a un nivel país, ¿cachai? O sea, claramente vamos a ver qué pasa ahora Pero esperemos que sí que se pueda Pero es que es por el simple hecho de que hay menos gente Eso es todo, nada más que eso Más fácil que estemos todos de acuerdo en algo, creo yo Con menos gente Más probable, al menos mínimo, más estadístico Sí, sí, totalmente Claro, entonces, ¿qué pasa con este modelo político de republicanos? Que no era una tiranía de una persona o de un grupo Era como de una clase, ¿cachai? Entonces, en el último siglo de antes de Cristo Se empieza a desarmar hasta que se cae En medio de este proceso está don Julio César De quien venimos a hablar hoy Él era parte de un clan familiar Llamado Jens El Jens Julia Pero un clan familiar no es como nuestras familias No es como que nosotros hagamos un grupo con nuestras familias, no Resulta que Estas familias de este tipo de clans Pertenecían a un rango del patriaseado por lo bajo Eran como los millonarios que menos tenían, por así decirlo Pero igual tenían mucha plata, pero no excesivamente, ¿cachai? No se limpiaban con billetes de Andrés Bello No eran ridículamente millonarios Y eran de un prestigio regular Los clases medias clásicos Bueno, resulta... Claro Nada Clase... Claro, clase media por lo bajo Por lo alto Clase media alta Clase alta alta Entonces ya Entonces Julio César Para todo lo que se envolvió después Él tenía muchos contactos en Roma Partiendo Porque él era sobrino de un político muy importante Su nombre era Cayo Mario Ahí empezamos con el nepotismo al tiro Ahí de De tiempos de antes de Cristo Que fue Que fue Por ejemplo Este tipo Cayo Mario Fue muy exitoso Y apoyado por el Partido Popular El Partido Popular Eran miembros Del patriaciado Que... Del patri... Patriciado Que proponían mejoras Entonces Cayo Mario ¿Qué fue lo que hizo? Por ejemplo En estos tiempos En Roma Había necesidades de guerra Había muchas guerras Combates con otros imperios Entonces Este tipo Cayo Mario Convierte al ejército En un ejército de campesinos y ciudadanos Muy distinto antes Cuando el ejército También lo componía Eran personas Del patriaciado ¿Cachai? Ahora permite que los campesinos Y los ciudadanos También se incorporen a los militares Debido a la demanda de guerra Que tenía el Imperio Romano Cuático en todo caso En esa época de la guerra Andaban todos bélicos Me imagino yo Algo cacho de esa época De en cuanto a invasiones de imperio Y yo creo que igual Andaban desesperados Buscando gente Para que hayan llegado A esos extremos En esa época Porque igual Antes El ejército Era totalmente separado A los campesinos Pues no tenían nada que ver Unos con otros Lo mismo Lo que había mencionado yo El cambio fuerte De hacer un ejército De campesinos Y ciudadanos Además Además pues sí Pues ya significa Estar ya en lo bajo De lo bajo Cuando ya ni siquiera Te queda gente ya Para defender Pues increíble Igual no Pero salvaje Esos años Claro ellos mismos Son ellos mismos Defendiendose Bueno entonces En relación a esto Cuando los combates Terminaban Los soldados Volvían a ser campesinos Cachai Y en resumen El ejército Se abrió para todo No existía Un ejército permanente Al haber muchas guerras En Roma El proletariado Que participaba En los asuntos militares De a poco Se iba adaptando A las normas De los militares Por ejemplo Este grupo de personas Con el tiempo Solamente empezaron A seguir al soldado Que más ganaba guerra Ya entonces Julio César Tuvo su primer cargo Religioso Por así decirlo O en temas de iglesia Cuando era adolescente Su puesto era de Flamen Flamendialis Este cargo En un futuro Le permitiría Obtener Cuando fuera más grande En el año 73 Antes de Cristo El puesto De máximo pontífice Que era el puesto Más importante De los cargos religiosos Pero por lo que Vamos a ver después Parece que no le gustó Mucho la Eso le pasa a varios Hay cacho Que desde varios locos Que hemos hablado Como que primero Intentan Había otro Quién era el otro Que era medio religioso Y después cayó No me acuerdo No pero hay varios Por lo general Es que Pucha No quiero decir cosas malas Pero Ya saben lo que va a ser Nada que hacer Si lamentablemente Igual Hay algunos Que como que no No concuerdan Con las ideas Y yo creo Que más en esa época Que estos locos Eran un poquito más salvajes No sé No sé cómo era la religión En esos tiempos En el sentido De que quizá Julio César Puebla Dice así como no Ya No me interesa Y me voy a ver ¿Por qué? Sí Claro No con que esto me dice Eso mismo Entonces lo que pasa Con Julio César A través de los años Resultó que tenía Una muy buena llegada Con la gente Él era muy popular Además de ser muy inteligente Entonces en su adultez Él conoce a Pompeyo el Grande Y a Grasso Grasso era el hombre más rico de Roma Pero lo que tenía Grasso Era de que tenía dinero Sabía invertir Sabía todo eso Pero no era bueno en política Entonces esta relación Fue directamente un grupo de interés ¿Cachai? Para ayudarse entre ellos Y esta relación duró mucho tiempo Hasta que al final Vamos a ver que Vamos a ver que pasa Entonces este conjunto Entre Julio César Pompeyo el Grande y Grasso Se dedicaba A comprar votos Convención a los ciudadanos Con fiestas Circo Etcétera Así como Los compraron a la fácil Pan y circo Pan y circo Ahí estamos Y una papa Claro Entonces lo que pasa Es que Julio César A través También cuando era grande Trabajó de Cuestor O sea no sé si trabajó Fue Cuestor Cuestor Es la persona encargada De recaudar los impuestos En lo que ahora se conoce Como España Con los tiempos También llegó a ser reconocido Con un poder A nivel de un alcalde Y por ejemplo En el año En el año 59 Obtiene un consulado Habían dos consules En ese tiempo Eran como dos personas Que se dedicaban A mandar Así como A dar órdenes Por así decirlo Dentro de algún imperio Entonces Julio César Era la persona Encargada De defender las políticas Del imperio afuera ¿Cachai? Era como un representante Del extranjero Si se le quiere decir Pero fuera del imperio Embajador Claro Eso mismo Eso mismo ¿Por qué? Porque habían dos consules Para que uno No concentrara todo el poder ¿Cachai? ¿Ustedes creerán dos presidentes? Igual estaría bueno Igual sería chistoso Ver la dinámica Porque sería como Cuando dos profesores Estás en clase Uno te enseña algo Y el otro te enseña Otra cosa que van a quedar Bueno Bueno entonces El otro consul Que había Era Víbulo ¿Y qué pasa con Víbulo? Él trató de entorpecer Esta gestión Él era irresponsable No cumplía con las cosas Pero a pesar de todo Julio César Supo llevar Adelante su mandato Y Mantuvo todo bien Para que no se desmantelara Proporcionaba leyes También y cosas así El puesto de consul Duraba un año A Julio César Le daban mandatos Para ir a combatir Con otro imperio Tras muchos combates Julio César Comienza a tomar Un liderazgo Más Aún más grande De hecho Más allá De sus atribuciones Que tenía Sobrepasó su mandato De cinco años En un combate Contra local Y estuvo cinco años más Batalla que terminó ganando En este momento Julio César Convierte esta zona En territorio de Roma Bueno con esto Él ganó muchos enemigos Ya que se hizo demasiado fuerte Entonces representaba Una amenaza Para muchas personas Incluso iba en contra De la política romana Que era dominada Por el senado Entonces que pasó De que Julio César Se fue de cara con todo Como que Dijo no Ahora soy demasiado grande Para que incluso El estado me pare Me iba a volar Así Ahí enra la anarquista Ahí le dio con todo Sí Chao nomás Se acabó Hace que tenía Quentina la gente Manda No bueno Realmente yo digo Yo pienso que Quentina los milígos Manda Bueno Depende Depende de la situación Por algo el loco Iba a guerra Igual Quizás ese fue el contexto No sé Tendríamos que estar ahí Pasar Bueno pero Entonces Con el pasar del tiempo Y todo lo que Julio César había logrado Habían varios soldados Que lo apoyaban a muerte Ya que por otra parte También se dice Que Julio César Daba una buena repartición De botines Entonces Julio César Se convirtió En una amenaza Para las contumbres romanas El imperio romano Quería que Julio César Cediera todo lo que había logrado Que entregara Sus tropas Al Que entregara Sus tropas Y al Al mismo imperio romano Y que también Fuera enjuiciado Por este imperio Julio César Claramente tan cabrón Ahí que estaba Senegopo Y con esto Generó una guerra civil La hueá fuerte Oye pero el loco No le importaba nada Andaba malcriando Bueno Bueno es que la verdad Es que cualquier persona Que yo creo Que se oponía un poquito Al sistema de los reyes De esa época Claro Y a malparado Un grado Un grado Frente a Zeus Frente a Zeus Porque te creí Si Totalmente Es increíble Cuando pasa Cuando te da vuelta Cuando se te da vuelta A la ciudad O un clero O un convento O como se ha llamado Es complicado Más para eso A esa época Imagínate Causó una guerra civil Imagínate Claro La mensa cagá Que dejó Entonces Con todos estos combates Al final se termina Enfrentando a Pompeyo El grande Que era su amigo En un principio Y resulta Que se enfrentaron En Farselea En Farselea La batalla La batalla Más importante De todas Lo que pasa Es que Pompeyo Como que Zafa en algún momento Y trata de huir A Egipto Pero lo matan Bueno Con el tiempo Julio César Fue ganando Más combate Y se transformaría Definitivamente En el mandamás De Roma Y con esto Se señala El fin de la república Y para terminar El 15 de marzo Del año 44 Antes de cristo Asesinan A Julio César Apuñaladas Él fue engañado Porque se supone Que iba a ir A la junta De senadores Y le invitaron A una junta Apuñalada En la guata Luego de que Julio César Muere Su sobrino Augusto Toma el poder De Roma Como el mandamás Entonces Hablando un poquito De este tipo ¿Qué te parece A ti Franco? Dame tu opinión Sobre J.C. Cuático Cuático La vida Del caballero No? Bueno Igual Es increíble Como Bueno Una persona Es capaz De ir ascendiendo Y quitándole El poder A los A los que entre comillas Tenían el poder En esa época De irse a supercuático Y yo creo A ver si un monarca Y decir Mira como Julio César No está No está quitando a la gente Se está agachando a todo Claro Me he vencido Después le declaró La guerra Loco Iba con todo Si no pa' qué Pero igual Cuático Bueno Bueno Interesante Igual El caballero Bien bueno No conocía nada Como te decía yo No Yo tampoco Ahora por lo menos Cacho Que lo acuñalaron Que está La wea Claro No es que también Siempre he escuchado Hablar de Julio César La cuestión Que el de abajo Y muchas quizás Pueden ver películas También Pero lo escuchaban Cada vez en tuyo Más fresquito Divertivo igual Julio César Bien bueno Yo la verdad Si No dime dime No termina tú Termina tú Termina tu idea No es que Yo Tenía una Una predisposición Distinta Y pensé que era diferente Pensé que era como Otro tipo De No sé Como no sabía su historia Pero igual me sorprendió No era lo que esperaba Eso era todo Lo que iba a decir Yo sabía que era Un general Un comentante Y supe que igual Causó harto revuelo Más allá de lo que tú Nombraste seguramente Porque lo que tú nombraste Es una pasadita Por la vida De Julio César Si Si Porque lo he escuchado En varios acontecimientos Parecidos Que es donde se ha visto Si Donde se le ha nombrado Igual quizá Hay gente que se parece Nombrada Parecido a él Pero bueno No creo la verdad Siempre está ahí Como el clásico Julio César Como decís tú Claro El dedo para abajo Y la muerte Dices por ahí Aunque algunos dicen Que es barría Si hermano Entonces ahí estaríamos Esta semana Muy agradecido De todos los que nos escuchan Algo que agregar Franco Si como siempre Como siempre Muchas gracias Un poquito Para saber un poquito Más acerca de todo Si es bueno Como siempre los temas Bien interesantes Me gustó Me gustó la verdad Los cuentos están buenos Vayan a verlos La verdad que está Ese cuento que les voy a subir Está bien bueno El audio cuenta Escúchalo El audio cuenta Exactamente Si Así que bueno Con grande Un placer tenerte acá Una semana más Muchas gracias Nos vemos Nos vemos la próxima semana Que estén muy bien Un gusto cabrón Un gusto cabrón